El mejor cortador de jamón de Castilla-La Mancha es el de Belmonte y como no, te pillo, cuchillo en mano, dándole al jamón. Aquí es donde paso las horas, cambiando técnicas y viendo cómo se puede llegar a este nivel. Yo monté negocio aquí hace 10 años y luego me picó la curiosidad, hice un curso de cortador de jamón y de ahí hemos llegado hasta aquí. ¿Y estos son los premios que te has llevado este año? Ese plato creativo y el campeón de Castilla-La Mancha. Ya llevaba 2, 3 años detrás de él, este ha sido el tercer año que me presento y dije que hasta que no lo consiguiera que no iba a parar. ¿Qué te propones de aquí a un futuro cercano? Pues ir a por el nacional, que es el siguiente jamón. ¿Cuál es el secreto para cortar bien un jamón? Lo principal es saber conocer las partes del jamón, la técnica, que la herramienta que tenga sea buena, todo incluye un poco, mucho manejo, mucho tiempo cortando jamón. Todas las lonchas son exactamente iguales como calcos, eso es importante y eso se valora en el concurso. Claro, es muy importante sacar una buena calidad de loncha y que más o menos el tamaño que tiene la puedas comer bien. La forma de colocación en los platos cuando nos vemos así tan bonitos, tan llamativos a la vista, también influye. Es muy importante porque hay que mantener el corte recto y que llevemos un emplatado bonito, un emplatado que te llame la atención. ¿Influye mucho que el jamón sea más o menos bueno a la hora de cortarlo? Claro, se agradece mucho que te toque un buen producto. Buen jamón, buen cuchillo y buena mano, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. ¿Cómo es esto de venir a comprar jamón al mejor cortador de jamón de Castilla-La Mancha? Porque está muy bueno, está buenísimo. Lo catas una vez y ya no cambias a otro sitio. La forma con que te lo parte, el dibujo que hace en el plato, es que es una maravilla. Que da pena comerse locas. Que da pena, da pena, pero luego vas comiendo y dices, madre mía, si esto está riquísimo. Siempre le hemos dicho a Javi, tú vas a llegar muy alto por su constancia y el tesón. Tú no desistas que ya verás que el que lo sigue, lo consigue. Y ahí lo tenemos, de campeón de Castilla-La Mancha, pero no se va a quedar ahí porque Javi va a llegar más alto. Venga, pues solo nos queda catarlo, que disfrutéis.